Hola, buenas tardes, pandilla facebookera. Una vez más, desde las famosas barras de praderas, muchos papás están preocupados. Me han pedido, muchos papás y muchas mamás están preocupados, me han pedido de favor que les ponga rutinas a sus hijos de 8 años, de 9, de 7, que se la pasan el celular. Entonces, con una de mis hijas, mi sobrina, Daniela, les va a poner una rutina para todos esos niños. Ella tiene 9 años, ella les va a poner esta rutina y es así, banda. Pues, motívense, ¿qué más quieren? Ahí les va, no se vuelva a repetir. Venga, Daniela, venga. Empezamos con burpees, 3, 4, échale, hija, 6. Háganlos en su casa, pongan a sus hijos a hacerlos. Son ejercicios fáciles de hacer, que no les afectan su crecimiento, su desarrollo. Al contrario, los fortalece física y mentalmente. ¡Viva México! Venga, dale. Venga, Daniela, venga. 10. Dos más, échale. Sentadillas. Bien paradita, hija. Respira, sin miedo al éxito. ¡Va! Vean, pueden agarrar. 10. 10. 10. 10. Venga, bien, échale, dale. Lo pueden hacer en sus casas, agarrados de la cama. Del tendedero. Nada más, busquen dónde. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dos más. 9. 10. Planchas aquí a lo largo, hija. A lo largo, al revés, así. Así. ¿Cuántos tiempos va a aguantar? Bien estiradita. 30 segundos. Saca el pecho, saca el pecho. Párate bien. Saca el pecho. Eso, eso. Uno. Bien, dos. Tres. Cuatro. Son ejercicios fáciles de hacer para sus hijos. Para que dejen el celular, dejen de estar ahí en los videojuegos. Intoxicando y envenenando su cerebro. El futuro de México depende de estos niños. Bravo, un aplauso. Y bueno, si no les pareció, ¿qué les dices, Daniela, a los niños de tu edad? Que se pongan a hacer ejercicio. ¿Verdad? Si no me crean, ahí les viene otro decán. ¿Desde dónde vienes, hijo? ¿Desde dónde? Echale, hijo, va. Enseñales, enseñales a la banda de Chalco. Enseñale cómo ejecutas en tu casa. Unas lagartijas, hijo. Desde Chalco. Vea, ¿cuántos años tienes, hijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Kevin. Kevin, de ocho años, viene desde Chalco. Y Kevin ejecuta. ¡Ah, sí! Venga, Kevin. Dale. Dale, Kevin. Venga, Kevin. Sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. ¡Ulala! Chulada. Otra vez para arriba. Eso. Cuéntenle, ¿cuánto lleva? Cinco. Venga, Kevin. Seis. Siete. Ejercicios fáciles de hacer para sus hijos. Ocho. Bien, perfecta. Está perfecta esa lagartija, Kevin. Imagínate, chulada, papito. Venga. Venga, Kevin. Doce. Trece. Dale. Catorce. Con ocho años de edad. Siete. Con veinte. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Ese niño tiene futuro. Tiene potencial. Veintiséis. Dale. El futuro de México. Depende de los niños. Échale, Kevin. Treinta. Échale, Kevin. Treinta y uno. Treinta y dos. Venga, Kevin. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Échale, Kevin. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Diez más, Kevin. Cincuenta y cuarenta. Diez más. Diez más, Kevin. Quémalo, Kevin. Si puedes. Si puedes, Kevin. Motívenlo, jefa. Diez más, Kevin. Uno. Dos. Échale. Ayúdale, jefa. Ayúdale, jefa. Ayúdale, jefa. Échale, Kevin. Échale. Échale. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cincuenta. Ahí está. Bravo. Bráudanle. ¿Qué le dice, jefa? Los niños son el futuro de México, ¿sí o no? Felicidades, mi hijo. Que se metan al deporte. Que se metan al deporte. Que se metan al deporte. Métete al deporte.